Hola, bienvenidos a otro video de Hace Vinos. Hoy desde Expo Vinos, quería mostrarles un poquito lo que es el evento en sí. Y esto es una sesión de cata de las que se hacen acá en el evento. Acá se va hablando, el gente del público puede hacer preguntas, los jurados contestan las preguntas y van catando, en este momento están catando 13, 14 vinos al mismo tiempo. Y esa calificación se hace en un computador pequeño y es en el donde se califican y se premian los mejores vinos. Entonces, hay algunos jurados, algunos grandes amigos. Está Rafael Arango, un gran referente del vino en Colombia. Aquí está Catalina Rugeles, una gran amiga con la que trabajamos el día de ayer. Ahí quiere estar yo a por ahí. Pero bueno, queremos darle un poquito de eso. Que son perfectos para mezclarse entre sí. Tenemos la tienda, que la tienda es donde se pueden encontrar los vinos, ofertas de todo el mundo, de todos los vinos. Es un gran sitio para comprar vinos a buen precio. Ya estas son áreas mixtas que se comparten entre productores, entre grandes importadores. Acá tenemos a Global Wine Spirits, uno de los grandes. Por allí hay representación nacional con cazas Grajales. Allí otra, la caza Domex, que importa varios vinos. Por acá tenemos, bueno, estas son áreas de esparcimiento donde la gente puede venir a cazar sus vinos, donde van a trabajar de ellos. Por aquí tenemos Sabajón Apolo, uno de los clásicos en Sabajón. Para los que no lo saben, el Sabajón proviene de una palabra italiana que se llama Zambayón, que es una mezcla con huevo. Entonces ellos están sacando aquí el Sabajón para comercializarlo. Acá tenemos, bueno, otras de las bodegas normales que venden. Bueno, ellos trabajan acá con Catena Zapata, es una gran bodega en Argentina. Hablamos también, enemigo, es muy conocida ahorita, está dando muy duro. La Postel, es un monstruo. Si alguna vez la visitamos y es divina. Bueno, en fin. Por acá la Cabo Oculta. La Cabo Oculta es extremadamente interesante. Porque es una propuesta de quesos hecha por Alpina, pero es asesorada y apoyada por un gran amigo acá también, por Liz Salas, que es un afinador de quesos. Y él en este momento lo que está haciendo es cortar los quesos. Y él trabaja con combinaciones, encarga de la calidad. Él es uno de los grandes afinadores de quesos a nivel mundial. Y además un gran amigo. Ahí haciéndole la presentación. Bueno, aquí pues pueden adquirir las cartas de quesos. Unos platicos con curados, con mixes, con muchos quesos. Por acá. Acá, aquí en esta, ayer estuve, porque pues Cataluña, los que ya me siguen y los que conocen, es donde se encuentra, donde es una de las grandes ornas vitícolas. Y bueno, acá están haciendo la presentación de algunos de los grandes vinos espumosos. Me llega algo de ocava, algunas cosas bien interesantes. ¿Sí? Acá, aquí más vinos. Listo. Perdón. Y bueno, ayer estábamos acá Catando precisamente estos dos vinos espumosos excelentes. Y personalmente este rocet, bro, está increíble. Un ensamblaje de granache con monastrel y pino noir, perdón. Estupendo. Realmente me gustó muchísimo. Un poquito de mi origen en el mundo del vino. Y aquí, esta es el área académica. Acá estaremos mañana dando conferencia. Y mira, aquí la tenemos programada para mañana. A las seis de la tarde vamos a dar la conferencia sobre vinos de Colombia. Bueno, continuemos. Aquí hay otra zona de El Icatecen. Esto es, hace parte creo que de vinos de, vinos de Ilvecchio. A ver, si anunciamos un poquito cómo va la zona de Cata. Mira, miren, aquí entonces dan las conferencias y ahí están para dar las copas. Es bien, bien chévere. Esta parte académica yo creo que es lo más importante de expovinos porque el vino hay que estudiarlo. Es como cualquier ciencia. La etnología es una ciencia. Y como tal, si uno quiere volverse un enófilo, tiene que estudiar. Y este es un gran espacio para trabajarlo. Bueno, si veamos por aquí, ¿qué más vemos? Bueno, del Ilvecchio. Son unos quesos que de hace muchísimos años, actualmente hace parte del Grupo Altina. A mí me gustan mucho los quesos, están muy bien hechos. Con alta calidad. Con toda su conjunción de quesos. Y ya por aquí vamos a ver algunas cosas. Algunos... Algunas casas. Aquí estamos haciendo un trabajo. Gente trabajando... Aquí veo que venden... Que trabajan en Erles Julio Gallo. Buenos vinos norteamericanos. ¿Qué más tenemos por acá? Gar Horse. La verdad no lo conozco, pero bueno. Me gusta la presentación. Son interesantes las etiquetas. Utilizan algo similar a lo de Remus del manejo por colores. Acá, Carmen, excelente vino. También. Por ayer... Bueno, acá tenemos Santa Julia. Muy conocido. Y acá Cuatro Rayas. Es una bodega que está importando el éxito. Y ayer ganaron medalla con uno de los vinos. Muy, muy buen vino. Excelente. Realmente me gustó. Muy bien estructurado. Muy bien manejado. Muy contento con ese vino. Bueno, afortunadamente les fue bien. Y me contaban de ese vino. Ayer de... Perdón. De este vino que maneja distintas formas de elaboración. Tienen mixta. Tienen una parte que lo manejan de con batonage sobre lías. Y otra parte en fermentación en acero inoxidable. Y al final hacían un ensamblaje. Hacían un popage de este vino. Entonces ese vino tiene muy buen potencial. Me gustó muchísimo en boca. Bueno, acá continuamos. Algo más de... Algunas bodegas. Días. La verdad no lo conozco. Pero bueno. Algo de la Comunidad de Madrid. Algunos deben de haber. Bueno, este bajos lo conozco. Bueno, buen vino. Aquí por este lado. Está Dajales. Mis productos. Aquí algo de coctelería. Volcanes de Chile. Está bien. Miren. Miren. Vamos a ver qué me hace por acá. La taca interna. Sin vaya. Sibaris. Muy conocido como vinos. Están bastante bien. Está más. Bueno. Listo. Eso sería como un recorrido básico. De lo que se maneja como en una de las partes. Vamos a hacer un segundo video del tema. Ahora en un rato. Para continuar mostrando la parte de la otra zona. Eso. Realmente la feria es enorme. Es muy muy grande. Y hay cosas muy interesantes. Bueno. Nada. Los dejo con esta vista de expovinos. Y un fuerte abrazo. No olviden suscribirse. Dejar su like. Y ya saben. Si tienen cualquier duda. Pregunten. Para que estamos para responderles. Un abrazo. Adiós.